Me voy de mi país como muchos hermanos intentando lograr el sueño americano Allá nadie me espera ni me dará la mano, seré otro emigrante en un país lejano Me voy de mi país como muchos hermanos intentando lograr el sueño americano Allá nadie me espera ni me dará la mano, seré otro emigrante en un país lejano Recuerda que a mis hijos tú me los cuidarás y pase lo que pase a ellos nada les dirás Cuando ellos se despierten entregales la carta, es donde les expreso que me harán mucha falta Yo sé que tú me quieres y no me vas a olvidar, recuerda que me voy para poder progresar Empezando a trabajar, dinero voy a mandar